¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quieres comenzar pero yo lo dejo al lado? ¿Qué, qué, qué? ¿Quieres tirarme? Pero parece que hoy día yo empiezo pesado Este rapero habla del polo norte pa'l norte los polos La doctora Polo te deja el polo con doctora Y te deja este caso cerrado Él me quiere golpear porque es un loco Golpear se sabe todo Rimar solo unos pocos Y así va Me parece que soy un coloso Me hablas de la viña y de la violencia Mocoso La violencia de las calles no es para estar orgulloso Y eso es la verdad Por eso yo tengo mi actitud Argentina tiene mucha virtud Y es un país que no puede cambiar Por personas como tú Vete a la mierda Yo soy el cabrón Es más viejo que yo Y el joven le está dando clases de educación Tiempo 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 Pero para mí que soy un chiste Porque si lo pones antes no resiste Sabes por qué Porque el teto no es rata Hace rato competíamos y no había plata Había ganas Había ganas Había ganas Tiempo Y el teto es nuevo Nueva era él Me lo paso por los huevos Representando a los viejos Este combate no está parejo Sabes que mierda se espera Gracias a este viejo Vos tenés una carrera Vos seguís en el mambo Y arriba la mano que la siga gritando Así que fuera ya la boca De cualquier forma Yo vengo de esta forma Ya te pienso reventar Tú te pensabas que yo me iba a dejar ganar Pablo es un buen amigo Blon es un profesional Por eso vengo Y ya lo tengo que matar Por eso de esta forma Yo lo voy a acotar Aunque seas mi amigo En verdad no eres pa' tanto Me siento Thanos Tirando a su hija por el barranco ¿Cómo es? Los estoy tirando a todos Con la rima improvisada Tener que descenderte Es una putada Que sepas que a este verdugo Le pesa mucho su espada No puedo cortarle ya la cabeza Pero bueno Y le clavo varios Pulines humillarle Y quitarle la gorra en el escenario Y a su casa ARK siempre trae la amenaza Yeah Vos sos un rapero Yo la voz te paso el trapo Se te va la voz Porque sos un novato Pero en tu puta vida Tenés el nivel del papo El nivel del papo Qué pena Ay no soy el papo Pero le gané en primera Le gané en primera Y tengo la mente Y vos no te relajes Porque vos sos el siguiente Porque yo soy el siguiente Esta ramera Que es lo que dice Me va de cualquiera Dice que al papo Le ganó en primera Te espero en la nacional A ver la que te espera Pero por favor Hay un tema que yo le voy a aclarar A ver lo que me espera Que elegime en primera Y te va a pasar lo mismo Te rompo toda la cadera ¿A dónde? Si no saliste de tu zona Yo representé Argentina como Maradona Vos no saliste de tu zona Yo puse el país en alto Delante de 12 mil personas Pará A ver guacho Pará Que salí de mi zona Que parece verdad Si el nene gay youtuber Es su infancia de verdad Y ahora que estás viajando Es de la mano con papá De la mano con papá ¿Qué? Me dice rap Por lo menos mi viejo Me enseñó a rapear A vos no te supieron educar Si tenés 20 años Y seguís sin saber hablar Guacho Porque mi viejo no está Mi viejo me abandonó Y te digo la verdad A vos tu viejo te educó Y hasta te enseñó a hablar Yo de chico soy mi ejemplo De un hombre de verdad Un hombre de verdad Y se te raro No me va a ganar No me va a ganar Con esa boca de barmota Hoy tu carrera como tu boca Se va y rota Escuchar las líneas Hasta parecen de coca Le quebrarían las narices A Diego Armando Maradona Son cuatro pato ¿Qué? Mirá vos Tres 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 Uno Tiempo Estos me subestiman Y piensan que yo estoy muerto Los giles dicen que estoy muerto Me levanto a buscar talento No hay nada Mejor sigo durmiendo Yo Mirá es muy bueno lo que narras Yo podría cantarte incluso con guitarra Es muy bueno el bene tío Siempre suelta buenas barras Pero aunque aunque seas Javier Nunca serás Javier Ibarra Yo no soy Javier Ibarra Soy la parra de Javier La que tu escuchas en la barra Mientras te bebes la jarra Vives en la parra Eh no las payé Yo soy el barjer Ten cuidado con lo que narras Mira Yo me siento la torcha humana en la casa de papel Que acababa yo, que acababa yo en el rap Esta la acababa yo, a mi embaca me da igual Querías dar la campanada en la regional Y acabas como las campanas de Notre Dame Vives en la barra de Javier Ibarra Vives en la barra de Javier Ibarra No es el menia, pero está ahí lista Cuidado se te viene el bombazo de Batista Él lo dijo De los freestylers el sol Porque cree que todo gira a su alrededor Pero en realidad no es así No gana contra el menor A ver sigue gritando Que eres el Kaiser el mejor Obvio que soy el Kaiser el mejor Soy el mejor en todo idioma No necesito traductor ¿Sabes por qué soy el mejor mongolo? ¿Por qué? Porque lo diga yo Los números hablan por sí solos ¿Cuáles son los números? Los números de Instagram Los de todos tus seguidores Y de los likes que te dan Ok Cuéntale la verdad Tus seguidores no es real La mitad de tus seguidores Viven en Afganistán Yo no hablo de seguidores No puedo gritar a los... Y este pendejo se cree vio Me dice Kaiser Háceme una historia Para subir los míos Yo te mando pa'l desvío Fuiste a supremacía Y fuiste un pecho frío No fui un pecho frío Me tuvieron que tondear Pero todos saben Que en realidad Yo iba a ganar No hablemos de los seguidores De Instagram Que es tan egocéntrico Que sube sus batallas A su propio canal Obvio que hay que subir Las batallas A mi canal Si no otro weón Se llevaría el promocional Hay weones Que son más duros Que Rocky Te voy a culear Y lo voy a subir A Callu Wocky Si Él sube las batallas El weón Dale las reproducciones Tiene casi un millón Sube todas sus batallas Y cada competición Porque si sube sus canciones Nadie le presta atención Ay por conchetumare De verdad que... Así que dime Cómo te hago my bro Mira cómo vengo rapeando Al estilo del hip hop Doy un paso Luego otro Ya la gente lo entendió Es que mató a Pepe Grillo Con el paso del robot ¡Ahhhh! 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 ¡Te lo damos en tres! ¡Vamos, cierra, cierra, cierra! Vente para aquí Zulito de mierda ¡Cámon! Ahora estás en tu casa Y te crees tu jerga Son tus normas Eso lo recuerdas Entonces yo soy un embarazo Porque rompo las reglas ¡Yeah! Me la suda campeón Así que tú mejor Abandona Me la suda Que ahora estemos en tu zona Te dejo como el primero Que se tiró en el tobogán De este porno ¡Ahhhh! ¿Pero qué sangría? No, chicos No tengan localía No seas tonto Esas son opciones Que tenías Yo soy Bertino Jorge Porque tu casa es la mía ¡Díselo! Dime que el chaval ¡Ahhhh! Este niñado se piensa Que me voy a ganar ¡Ahhhh! Ahora yo soy Juan Estoy en mi ciudad Pero esto es FMS Así que yo soy el local ¡Ahhhh! Desde que eres engreído Yo sí soy Un engreído Un presumido Un crecido Sí, un maldito malnacido Pero hay algo que no pueden negar Del asalcino Que es el mejor maldito Freestalero Que se ha parido ¡Bien! ¡Bien! De hecho él hizo Un éxito mundial De seguro que se pueden acordar Salía con un moñito Y unos lentes Y cantaba Gatman Style ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo va esto puto? Ahorita viene con estilo Y sabes que ejecuto Esto presente Te dije Naruto Y dice Conocido mundialmente No sé que te arrepientes No sé que se siente Y dinos Se peleó con el pyme El asesino Pero yo soy como Felipe Canderón Cuando rimo Porque hoy vine Para empinar al chino Así que sabe Cómo lo hace Ya viste Cómo viene con el flow Y ya perdiste Tú eres el mejor Qué bueno estuviste Díselo estigma ¡No mames! ¿Te la creíste? ¡Ahí está pendejo! Unbrillo Abre Unbrillo Numero Uno Unbrillo Deatro Unbrillo Las